Y noticias también en el Albacete Basket, en este caso la renovación del Canario Víctor Aguilar, un base all school que dicen desde el club ha sido fundamental y con el que quieren contar en la nueva etapa del equipo. En este caso dicen no había duda alguna de que querían a Víctor Aguilar en el Albacete Basket.